Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Bienvenidos, gracias por seguirme y gracias por seguir este tipo de contenido. Para mejorar el cuidado de tu piel, para aprender a cuidar tu piel. Hoy voy a hablarte de algo que realmente me tienen preguntando desde mucho tiempo y es que por estos años, ya casi más de 10 años que tenemos en la plataforma, han visto un cambio y este cambio ha comenzado por algo que creo que nos preocupa a muchos. Las ojeras o las manchas en las ojeras, las manchas oscuras en las ojeras. Y muchos se deben recordar, las personas que me siguen por mucho tiempo, que este es uno de mis grandes problemas por muchos años. Puedo decir que han sido como 4 o 5 años que tenía ojeras realmente difíciles de cubrir. Sin embargo, he aprendido muchos trucos y he aprendido formas de cuidarme, he entendido mi problema y es de allí donde nace el día de hoy mi rutina. La verdadera forma como sané estas ojeras de panda que me tenían y algunas fotos las voy a poner por aquí. He entendido que fallaba y es por eso que hoy día voy a hablar de esto, de las ojeras de panda, las posibles causas y sobre todo la solución. Te voy a dar una rutina completa y te voy a explicar aquí para que no te vayas a perder nada. Ok, vamos a comenzar con lo primero. Yo era vegetariana por muchos años, quiere decir que por más o menos unos 30 años he sido o vegetariana estricta. Entonces, ir a vivir a India, según yo, no tenía mucho que ver con las ángeles ojeras que aparecían. Sin embargo, en India el problema que tienen es que consumen los alimentos saludables, sobre todo los vegetarianos tienen una muy buena opción, pero olvidan la proteína, la cantidad de proteína que se tiene que consumir y no necesariamente tiene que ser proteína animal. Entonces, nunca pensé en la cantidad de proteína que estaba consumiendo y bueno, esto empeoraba mi condición. Esta parte debajo de nuestros ojos es una parte muy delicada, pero en ciertas personas es aún más delicada que otros. En mi caso tengo esta parte muy delicada, es un parado de repente a amigas o amigos que de repente tienen esta parte mucho más fuerte. Si tu piel es muy delgadita, si tu capa de piel es muy delgadita, vas a tener que cuidar mucho tu piel porque puedes sufrir de pigmentación o hiperpigmentación. Número 3. El exceso de calor. Yo en India salía muy pocas veces en el verano y siempre lo hacía cubierta. En realidad nunca me quemé la piel en la India con 47 o 50 grados en el verano, pero mis ojeras ahí seguían y sobre todo seguían empeorando. Entonces, cuando te expones mucho al sol directo y a condiciones muy altas de sol, generalmente esta parte trata de proteger a tus ojos y sobre todo para que sea más fácil al momento de exponerte o mirar. Y lo que hace es que se pigmenta, se hiperpigmenta porque necesita también hacerse más fuerte. Entonces, esta es otra razón por la cual yo también siempre recomiendo exponerte al sol, sí, pero en horas en donde la radiación no sea muy alta. Y la última razón, poco aceitado en la piel. Sí, las personas que tenemos esta prevalencia, tener ojeras o manchas de hiperpigmentación debajo de los ojos, somos personas que no usamos los beneficios de los aceites. Es por eso que yo durante estos años he cambiado dos cosas. La primera razón, consumo más proteína. Dejé de ser completamente vegetariana a tener una poca, pero buena cantidad de proteína animal. ¿Esto me ha ayudado mucho? Pues sí. Número dos, en todas mis rutinas disfruto y me beneficio de los aceites vegetales. Así es que hoy te voy a enseñar esta rutina ayurvédica en donde tenemos muy pocos ingredientes, pero que te van a dar un beneficio mil. Para comenzar vamos a hacer esta mascarilla limpiadora que va a ser un top. Vamos a poner primero unas dos cucharadas de harina de arroz. La harina de arroz es muy buena porque va a retirar el exceso de piel que ya no sirve en esta parte. Lo mejor es que necesitamos ahora un ingrediente que sea cremoso y que sobre todo no sea agresivo. El mejor es el yogurt natural, que también contiene una gran cantidad de proteína y ácido láctico, que como siempre lo digo, es una forma de exfoliar naturalmente, pero con gran potencia, nuestra piel. Tercer ingrediente, el aceite de oliva. Lo he mencionado siempre, este aceite es capaz de aclarar, es un antioxidante natural. Y va a nutrir, como lo decía al inicio del video, el poco uso de aceites en nuestra rutina de belleza, en nuestro lavado de rostro, hace que nuestra piel se oscurezca. Y la hiperpigmentación lo que hace es solo proteger nuestra piel, pero no nos gusta. Así es que una cucharadita de aceite de oliva y ya tenemos esta mascarilla limpiadora y exfoliante natural. Vamos con esta mascarilla con vitamina C, que tiene también un ingrediente que nos va a ayudar a nutrir nuestra piel. Vamos a usar tres de estos tomatillos o tomates, puedes usar medio tomate normal de estos grandes. Yo tenía estos y he usado medio plátano. Plátano, tiene muchas propiedades, vitaminas, aminoácidos que ayudan también a nutrir nuestra piel. Tú te puedes usar mascarilla de plátano incluso todos los días y vas a ver cómo va a estar nutrida y protegida nuestra piel. Cuando hablamos de hiperpigmentación. Voy a usar una pizca de leche, pero si no quieres echarle leche, puedes echarle simplemente agua. Mezclalo y ya tenemos una mascarilla con vitamina C, un booster de nutrición y una forma de mantener nutrida esta área de nuestros ojos. Y vamos con este serum booster, como quieras llamarlo. Y es una de las hierbas ayurvédicas más usadas en la India, tanto para la piel como para el cabello. Este contiene mucha más vitamina C que una naranja. Y estoy hablando obviamente de la flor de jamaica, como lo tengas seco, fresco. Voy a poner un poquito de hibisco o flor de jamaica seca y le voy a poner un poco de agua caliente. Lo voy a dejar enfriar y reposar ahí. Contiene AHA, que es alfa hidroláxidos. Es una solución natural para la hiperpigmentación en nuestra piel y barrio. Vamos a comenzar con la rutina y pues obviamente primero humedece tu piel. A mí me habían salido, como les había dicho, dos granitos que eran pues por un problema de la dermatitis que tengo. Piel húmeda, entonces humedecido mi piel y he usado esta mascarilla. Me lo he aplicado con movimientos circulares. Y siempre me dicen, Maya, tienes que ser delicada con esta área. Sean delicados, pero no olviden que es muy importante darle precisión a este lado. Y siempre me dicen, este dedo, el otro dedo, cualquier dedo que necesites usar. Lo importante es que te lo apliques ahí. Porque todo lo que sea bueno para tu piel es bueno también para esta área. Si en cambio te dicen, no toques esta área, es porque el producto tiene muchos químicos. Es demasiado agresivo y pues si no está bien para aquí, tampoco va a estar bien para aquí. Lo he masajeado por unos tres minutos y luego lo estoy retirando con esta toallita. Me gusta retirar mis mascarillas cremosas así con una toallita porque ahí te demuestro como la piel queda limpia. Puedes usar una microfibra, pero en mi caso estoy usando una toallita normal. Lo he humedecido y lo he retirado. Como ves, mi piel se quedó bien bonita. Simplemente lo retiré con agua. Si en cambio tú tienes piel muy grasa, te recomiendo usar un limpiador. Pero mi piel no es grasa y a mí me gusta usar los aceites en mis mascarillas limpiadoras. Así es que solo con agua ha bastado. Vámonos con nuestra mascarilla número dos. Que va a aportar mucha vitamina C. Lo vamos a aplicar en todo nuestro rostro. Y esta parte me gusta porque de verdad como que se nota mucho más la diferencia. La mascarilla puedes usarlo todos los días. Y si no tienes plátanos, puedes usar la papaya que también es una muy buena opción. Déjalo en tu piel por unos cinco minutos y retíralo con agua. Vamos con la parte número tres. Vamos a agarrar un poco de nuestra agua de hibisco, obviamente sin las hojitas. Y le vamos a aplicar dos cucharaditas de aloe vera. Si no tienes aloe vera o sábila pura, no te preocupes. Puedes simplemente usarlo así. Aplícalo, o sea, con tu mano, con un algodoncito. O si no, también puedes ponerlo en un pequeño recipiente con spray y aplícalo en tu rostro. Yo te recomiendo que si te vas a ir a dormir y no tienes la piel muy sensible, vete a dormir con este serum. Y en la mañana siguiente me vas a contar cómo te ha ido. Es un antioxidante natural. Es un booster de vitamina C. Y es un ácido natural. Y contiene ácidos naturales que pueden ayudar a retirar la hiperpigmentación. Úsalo todos los días si deseas, pero mi consejo es dejártelo en la noche. Y me vas a contar qué pasa en unos días. Ahora vámonos con los consejos que te daría a ti que sufras de hiperpigmentación en esta área. Consejo número uno. No cubras tus ojeras. Yo sé que lo que te estoy pidiendo es demasiado. Pero trata de que del día a día, sobre todo si de repente no necesitas ir a un lugar donde te están diciendo mira esas ojeras, sino donde tú te sientas cómoda, demostrar tus ojeras como debe ser. Sí, tú me dices no me voy a cubrir, pero ahora ¿qué hago? No, dale nutrición a esta parte y para eso tienes muchos aceites. Mi recomendación, el aceite de oliva, unas dos gotas basta. El aceite de jojoba, unas dos gotas basta. O también el aceite de aguacate. Tienen mucha nutrición. También tienes el aceite de vitamina E. O si no, el aceite de almendras. Todos estos aceites con una gota o dos gotas que te lo pongas todos los días, sea en la noche o en el día, vas a hacer solo beneficios a esta parte. Y me vas a decir cómo después de un tiempo tú ves los resultados. La crema hidratante que usas es lo mismo. Tiene que ser igual de beneficioso como para este lado, como para todo tu rostro. Y otra forma de usar los beneficios naturales a tu beneficio es usar el té o el café. En cualquiera de tus mascarillas, en cualquiera de tus tonificadores. Esto va a ayudar muchísimo porque la cafeína es uno de los agentes naturales que ayudan a remover y a tratar la hiperpigmentación en nuestras ojeras. Así es que espero que te haya gustado este video. Ha estado muy largo. Dime si mi explicación te ha gustado. Y sobre todo dime si se me ve mejor sin ojeras. Te mando muchos besos. No olvides, si te gusta este contenido, suscríbete a seguirme en mis otras redes sociales y comentar debajo cuál de todas estas recetas te ha gustado. Conmigo será hasta otro video. Chao, chao.